Bienvenidos al canal del último Jito Kiribbi, vamos a la parte 18 de Grand Theft Auto 4. En la parte anterior íbamos a hacer negocio con los diamantes, lo cual se convirtió en un tiroteo, perseguimos y acabamos con dos miembros de la pandilla de los Lost, y Nico finalmente obtuvo pistas de Lorian Kravich, el cual fuimos a buscar, y ahora resulta que se llama Bernie y da clases de aeronics, además que nos va a dar misiositas después. Ahorita vamos en taxi, recibimos una llamada de donde está el jefe de Michelle, y luego vamos a responder esa llamada y luego vamos a ir de nuevo con Rebochino. Y ya saben que si este video es así, ahora pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, activar la campana de las notificaciones, así que vamos a contestar la llamada. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos con Rey Bochino Y la próxima misión Se llama Late Checkout Chequeo tarde ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué quere te deseas? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 El pecado! ¡Cas de hablar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ezaquí! Ahí te va. A ver, vamos a... Vamos al Majestic. Vamos a cortar el viaje para que sea rápido y acelera el proceso. Vamos a sacar la M4 de una vez para ir bien armados. Vamos. Busca una manera de entrar en la suite del ático y elimina a ese que los traficantes de diamantes. Ya vi la manera de entrar. Si me lo enseñaron a este es porque necesito su ropa. Pero, ¿cómo...? A ver. Es que si empiezo... Si empiezo la balacera aquí... ¿A uno de estos? No. A ver. Igual hay que poner la M4 de una vez. No... No... No, no, no. ¿En cuál juego dicen eso? Ah, no, en la de Logan y Deadpool Le dice dientes de sable Ready to die Para que el güey lo corte En el cuello en 5 segundos ¿Se veía sospechoso? ¿Se ve todavía se está moviendo? No Ya te vi ¿Se maten? A ver, Nicky Sigo otro aquí Ok, vida No debía haber gozado de esa vida Lo que me da risa en este juego es que según están muertos Y siguen aventándose los diálogos Aquí vamos a estar cerca Entonces cambiamos a la escopeta No Queda uno más arriba todavía ¿Dónde está la...? ¿Aquí? No ¿Aquí? No ¡NICKY! Escapa del hotel Llegamos a la parte Que no me gusta Perra madre Ya no tengo escudo ¡Excelente! ¡Excelente! Esto no va a bajar hasta abajo Creo Sí, sí va a bajar hasta abajo Pensaba que me iba a dejar en el techo de ese edificio Pero no, al parecer sí vamos bien ¿Hay un carrito por aquí? Ahora Hay que buscar ¡Brícate con los mames! Un carrito, un carrito ¡Oh! Escapé Ojalá y todas las niñas fueran así de fácil, ¿verdad? Pero la pinche policía me sigue persiguiendo Ignórame, ignórame, ignórame ¡NICO! ¡NICO, no mames! ¡No hables en plena balacera, güey! ¡NICO! ¡NICO, te vas a morir, güey! ¡NICO, te vas a morir, güey! ¡Sig-zag! ¡Sig-zag! ¡Cuélgale! ¡Cuélga, cuelga, 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 cuelga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Corre! ¡Ahí está uno, ya lo vi! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Tengo un mensaje de Rey Y tenemos un nuevo contacto Bell ¡Tengo que perder a ese pinche policía! ¡Pi-sa-le! 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 Bueno, por lo menos ya vi dónde es Vamos a, dizque perder a estos Creo que los voy a perder más fácil así Aquí mero Sí, 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 sí Los perdí Bien, vamos a leer el mensajito que dice Niki, necesito que te reúnes conmigo y confío en un local de Normandia Chao Bueno, vamos a recuperar, como pueden ver, quedé en nada de vida, en nada de escudo Perdí, desperdicé, bueno no desperdicé, utilicé municiones Así que vamos a regresar, a recargar, a guardar y a la próxima misión A ver, como ya terminamos las misiones con Rey Bochino Vamos ahora a las misiones con Jerry Vamos por aquí, brincamos, Simón Vamos a ver qué nos deparan estas misiones Las acciones hablan, actions speak louder than words Las acciones son más ruidos que las palabras Just you and me Come in, come in Beer No, thank you Oh, I agree Let's have whiskey instead Packy swears by you Absolutely swears by you Yeah You handled yourself well on the bank job It was fun Fun, too much fun That's always been this family's problem Fun, good causes, a good laugh Some stupid dream or some stupid distraction But never any fucking focus Never Hmm, focus All we've ever been is bitches Working for guineas Working for niggers Any asshole with a buck A whole lot spent in a proper man Oh, yeah Wine and women as quick as possible And remain a slave forever Very poetical Yeah, I know National tragedy But I got a plan You're doing this Maybe Not easy Well, first up We got to create a little problem Between the Anceladis And their Albanian muscle for Jimmy P You're gonna play a bomb But Tony Black's car Be ready to a phone Then we'll go off When you dial a number I want it to blow When they get back from their meeting So the Anceladis think the Albanians did it Exactly Bombs in an alley off of Inchin Avenue Get it? Give me a call You know, Packy was right for once I'm glad you're on board Packy Dice Ahora Recoge la bomba En Incon 8 ¿Qué tan lejos está Incon 8? Supongo que van a necesitar un carro Ahí está uno ¿Qué tan lejos está Incon 8 Aquí Aquí So Jerry I got this bomb All right, listen The Anceladis and the Albanians Are meeting a little Italy Tony's car was parked in an alleyway Vea el coche de los Anchilotti y pon la bomba. A ver, no está muy lejos de aquí. Sí está muy lejos de aquí. Vamos a cortar en lo que llego a menos que haya llamada. A ver, ya casi llego. Marca el radarcito que es por aquí, por aquí, por aquí. Consigue un vehículo y aléjate del coche saboteado. ¿Por qué no marca que...? ¿Por qué no marca? No, no, no. ¿Por qué no marca el barrio? ¿Por qué no marca el barrio? ¿Por qué no marca el barrio? Sigue a los Ancelotti Que no se enteren de que los está siguiendo No te saques demasiado Te verán los Ancelotti Sigue a los Ancelotti Calma Acércate más Sigue a los Ancelotti Calma Que con esta pinche cámara No veo cuál es S.S. Sigue a los Ancelotti Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bien Vea un lugar seguro y de tono de la bomba Llama a Jerry para detonar la bomba No, 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 no No, no, no Acabo con los restantes miembros Acabo con los restantes miembros de los Ancelotti Cada uno ¿Dónde estás? Tomate Sal de ahí y pierda el nivel de búsqueda Andresa, 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 gracias Ya Ciudadano ejemplar, manejando aquí, respetando el semáforo Ahí viene una pinche patrulla Ya pasamos Supongo que voy a recibir una llamadita Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, vamos a guardar Antes de ir con Jerry A completar, a comenzar el paso número 2 Ahorita regresamos A ver, ya llegamos A casa de Jerry Para comenzar el paso 2 del plan Más que ahora se cambió de lugar No, Jerry A ver, vamos a ver qué nos dicen ahora Próximamente Mallory Hey, Nico ¿Qué tal, Mallory? Droman no ha hablado con ti sobre nada, ¿no? Nada sobre... Tal vez me preguntar a marcarlo No he oído nada Pero seguro que sería una cosa realmente buena para ambos Gracias Y, hey, Droman y yo decidimos ser honestos con los demás La noche Él me dijo sobre Vlad Él me dijo? Sí, gracias por ayudarte a la retirar del cuerpo Él tiene tan fuego en su corazón A ver, ahora sí Próxima misión con Jerry Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta Oh, ahí está El sofisticado europeo No sé sobre eso Así que, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Cage No te quedes ahí hablando con él en la puerta Pregunta en él Oh, ven Ma, ¿verdad el amigo de los chicos, Nico? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Puto así Mis chicos están en control Mi hija no puede encontrar un hombre Y mi esposa está en la caja Yo creo que Dios mueve en misteriosos Oh, eso es la madre para ti Siempre es la alegría Nico Te lo hiciste, ¿eh? Bueno, te dejaré a tu conversación de los hombres Espero que te impresasen los demás Hey, mira a mí Sí 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 Yo pensé así Tú lo haré bien ¿Fine at qué? Some gimp work for the Pegarinos I owe them Oh, por favor I do it myself But I think I'm being watched by the cops Someone I think I'm about to get pinched again Shit, ¿really? Yeah, it's happened before I keep seeing the same car watching All it means is someone's been speaking We just have to find out who And make them stop In the meantime They chill things out for a bit So, I need your help Okay Attaboy Come on I got something to show you Now, Pegarino's a funny guy Seems like his main motivation Is putting his Guernsey crew On par with the five old families Ancelotti's being the weakest He's decided to stir shit up for him Now, the Ancelotti's Have an uneasy alliance With some Albanians They use them as hitmen Dogs, bullies I know the type Much like Jimmy the Guido uses us So, what you're gonna do Is disguise yourself as an Albanian And then go whack Frankie Garone An Ancelotti long-time capo Sure Which Albanian? Uh This one Oh Oh, oh, oh Sube a la moto Casco Ve al punto de encuentro A ver So, I can't believe in recognize No, I can't believe in the air Little tú That's all And you can't believe in the air If you see a UFO You can't believe in the air I can't believe You can't believe in the air A ver Ya no se ni que decir de los Manejados en este juego Vamos a cortar en lo que llega Creo que es un recorrido Un poquito largo A ver Ya casi Llegamos al punto de encuentro Ah No te vayas a caer Nico No te vayas a caer wey ¿Dónde? No mames Iba a vuelta de ruedas ¿Cómo va a salir volando así juego? No mames Por aquí Sí Este cabrón lo voy a perseguir a través de todo el puto mapa Van a ver ¿Dónde vas wey? ¿Cómo odio estas pinches misiones de persecución? Ahí el año que entra lo alcanzo Gracias pinche taxi Gracias por enderezarme Cáete wey Si no fuera porque el wey me espera ¿En serio que prefiré que me pusieran 10 misiones de helicópterito en este pinche juego Como las de cero en el San Andreas a ponerme a hacer estas mamadas de persecución? Saca la pinche pistola Chingas a tu madre De aquí no sales vivo Perro Puta madre Cuando yo digo el juego va enderezando Se pone interesante la historia Se pone interesante las misiones Persecución Hasta el piso Frankie Garón Sleeve con los peces ¿Quién que nos vio va a describir el Albanianos que tienes en el piso? All right Nice work Real nice I'll let Jimmy P know about that I'll cut you in on anything he throws my way I don't know how long I'm gonna be outside though I feel like the cops might knock down Mazda or any moment Take me to the pen Good luck with that Jerry Thank you Please look after my family if I go inside Stay right there You're going down Vamos a dejar aquí esta pinche moto Vamos a subirnos a este taxi Y vamos a la casa Bueno Hola Entonces 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 Después de haber ido al chequeo tarde Plantar la bomba en el carro de los Ancelotti Este Escapar del edificio Acabar con todos ahí Y hacer esta asquerosa Maldita Repugnante Repilante Putrefacta Persecución Esto es todo Por la parte 18 De Grand Theft Auto 4 En camino a GTA 6 En el canal Ya saben que si te veo Pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones Y nos vemos En el próximo video Donde vamos a A ir con Derrick Porque ya se acabaron Los de Derrick Sigue Derrick Bernie Y Phil Ese es el orden Pero por un punto Ya será en el próximo Nos vemos En el siguiente video Adiós